Somos los pediatras. Si son más difíciles los padres o los chicos. Los padres son más difíciles que los chicos porque traen todas sus características, sus historias. Hay padres que son más difíciles que los chicos. Los chicos juegan más, a veces es más divertido jugar con los chicos. El chico es pura inocencia, entras de una manera diferente, jugando con respeto y el padre trae consigo muchos miedos. Entonces uno ahí tiene que contenerlos y es ahí donde se haga la destreza del pediatra para atender tanto al paciente, que es el niño y a los padres también. Son más difíciles los padres porque son los que reclaman. Son más difíciles los padres porque los chicos siento que son mucho más naturales, más espontáneos. Los padres, las madres y las abuelas muchas veces son muy difíciles. Trato de comprarme a las abuelas. Digo la verdad, amo a las madres primerizas. Me encantan las madres primerizas. Amo esas consultas, creo que son las que más disfruto. Hay algo peor que una madre primeriza, una abuela primeriza. Es la que te dice las cosas que no se atreve a decirte a la madre. Es lo peor. Muy insegura, siempre vienen con la lista de preguntas. Antes venían con la listita en el papel, ahora vienen con la listita en el celular. A mí la madre primeriza siempre me gustó y me gusta acompañarla. Si hay algo peor que una madre primeriza, una madre bajón o una familia bajón que no se contacta con el nene o con los chicos. Lo peor es una abuela primeriza. A mis hijas las atiendo yo. Todo lo que puedo no las atiendo yo. O sea, si son las 3 de la mañana, 4 de la mañana las atiendo yo. Pero todo lo que puedo no. Yo tengo 2 hijos, un varón y una nena, no los atiendo. No, ni por casualidad las atiendo a los míos. No, no puede ser objetivo. No, no serviría. No puedo ser la pediatra de mi hija. Para mí todo es terrible y soy mamá primeriza y los miedos también están ahí. O no tiene nada o tiene lo peor. Entonces, como no puedo pensar, cada nene, tengo 2 hijos, tiene su pediatra de cabecera. A mis hijos y a mis nietos no los atiendo yo. Los atiende una pediatra a la cual respeto obviamente y la que yo decidí quién. Sí. Las peso, las mido, miro que no tengan caries. Sí, ella no lleva al oftalmólogo, pero sí. Situaciones muy simples las resuelvo yo. Y el resto, su pediatra. A mi hija no la atiendo yo. De hecho, me achico mucho cuando le pasa algo. La paso muy mal. Yo también suelo consultar con un pediatra que admiro y respeto mucho, así que me da mucha tranquilidad. El objeto que me identifica como pediatra es el otoscopio, porque somos los únicos que lo usamos. El clínico no te revisa nunca los oídos y los pediatras siempre tenemos que revisar, oído y boca. El objeto que me identifica como pediatra es el bochímetro. Lo usamos para medir la cabeza, especialmente de los bebés, los primeros dos años. Por eso le llamamos bochímetro. ¿Por qué siempre el consultorio está lleno? Primero porque los pediatras tardamos mucho en atender a un paciente. Nosotros le sacamos toda la ropa, los pesamos, los medimos. Bueno, en esta época se informan mucho los chicos y vienen un montón a principios de año porque todos se acuerdan del acto físico. Las mamás vienen con los hermanitos y bueno, ya tienen tres, cuatro. Porque bueno, porque son muchos años y la gente es fiel y aparte me traen mucha gente conocida. El consultorio está siempre lleno porque las madres consultan todo. Cualquier cosa que vos veas mínimo en un paciente chiquito es preocupante para la madre. Entonces te lo traen siempre. No puedo ser puntual con el horario porque cada nene lleva su tiempo. ¿Qué es lo peor de mi trabajo? Va más allá de los horarios que cumplimos adentro del consultorio. Realmente eso es lo más difícil. O sea, fin de semana, de día, de noche. Realmente cuando uno está con su familia, de golpe tener que resolver alguna situación. Hablar con un médico que está internando a un paciente. No te puedo negar que es difícil, ¿no? Cansador. Es un poco sacrificado y uno está muy pendiente. Y a veces, bueno, puede interrumpir tu vida cotidiana. Sentir que la mamá no se fue convencida de que fui la mejor pediatra que le pudo tocar a su hijo. Lo peor de mi trabajo son la cantidad de horas que tengo que destinar a la profesión. Porque no termina el consultorio. Lo peor de mi trabajo es dormir mal, descansar mal. Lo peor de mi trabajo es el sufrimiento de un chico. Cuando hay pacientes graves. Sabés que un paciente llega tarde o que viene mal de otro lugar derivado y que hagas lo que hagas, sabés cómo va a terminar. Las malas noticias. Lo peor de lo peor es tener que decirle a los padres que hicimos todo y no se pudo. Lidiar con la muerte. Le doy mi celular a los padres. Escuchar audios sin apuro y es un audio de cuatro minutos. Yo ya sé que es sin apuro y es cuando se puede. Pero sí, se los doy. Y a veces son chiclosos y sí son chiclosos. Pero soy malo de yo también. Y a mí me gustaría que me respondieran el mensaje. Yo le doy el celular a todo el mundo. Y les respondo, sí. No les conviene llamarme a las tres de la mañana por cualquier cosa. Estoy dormida. Si le doy el celular a los padres, depende del padre. Si es consultorio privado, sí. Porque me gusta estar conectado. Pero por lo general en guardia no es conveniente. En realidad les aclaro. Me mandan WhatsApp y cuando tenga un tiempo los voy a contestar a los mensajes. En algunas ocasiones que considero que lo amerita, sí, les doy mi celular a los padres. Le doy mi celular a todos los padres y les aviso que atiendo siempre, excepto que me esté bañando o algo por el estilo. O sea, las pocas veces que me han llamado a las tres de la mañana fueron cosas muy graves. Y después no puedo volver a dormir. Pensé, ¿qué pasa? Porque yo también me quedo como de guardia pensando en lo que pasó. Pero le doy el celular a todas las familias. Sí, lo que hago tal vez es educar un poco a las familias y a decirles, bueno, para estas cosas podemos usar el WhatsApp, para estas cosas podemos usar el mail, pero con todos los pacientes. No hay ninguna urgencia que yo pueda resolver por celular. Porque los pediatras no podemos no dar el celular. Una de las cosas que me identificaba un pediatra es esta estatuilla. Representa la mirada de una mamá y un hijo que siempre me pareció muy linda. El objeto que me identifico como pediatra es el bajalingües. No, no tengo caramelos para que los chicos no lloren. Tengo muchos juguetes. En un momento los tenía y ahora los saqué. Veo muchos niños que tienen caries y para higiene dental. Ni por casualidad. Eso era en la época antes que los dentistas nos descubrieran y nos prohibieran porque obviamente favorecen las caries. Tenemos caramelos para los chicos no lloren, chupetines y dibujitos. No, no tengo caramelos. Prefiero usar otras estrategias para que no lloren. Caramelos no. Acá hay juguetes, hay bloques, hay muñecas, hay el jueguito de doctora para que ellos jueguen al doctor mientras yo juego a la doctora. Caramelos no porque no voy a estar media hora diciendo que coma bien para esperar donde caramelo. La realidad es que si entrego comida de premio no está buena esa relación con la comida. Sí, tengo caramelos para que los chicos no lloren. Es una gran ayuda para el pediatra. Caramelos no. Caramelos no. Caramelos no. Caramelos no.